En el día de la fecha se hicieron 22 allanamientos, uno en la provincia de Santiago del Estero, el resto acá en Tucumán, y esto dio un resultado positivo con incautación de 150 kilos de marihuana, 15 kilos de cocaína, dinero en efectivo, 750 mil pesos, armas de fuego, 10 detenidos, vehículos, celulares 50, una PC, plantas de marihuana, 15 kilos de precursores químicos que sirven para estirar la droga, 15 títulos de automotores diversos, 10 escrituras de casas, este tema de los títulos y de las escrituras van a ser comunicados, están siendo comunicados a la Unidad de Información Financiera. Ya llevábamos más de 6 meses de investigación en un proceso realmente árduo, en donde la DIGEDROP venía haciendo un trabajo muy meticuloso para dar con esta banda, que hoy, bueno, están a la vista los resultados, en un trabajo conjunto con todas las fuerzas federales, eso da muestras claras de la tarea que se viene realizando en la provincia y en la región. Esto no termina acá, esto debe ser parte de todo un proceso de la narcoeconomía, en donde el narcotráfico es solamente un eslabón o una etapa, aquí hay que ir a fondo y es lo que se va a seguir haciendo en esta tarea investigativa. Esta gente tenía antecedentes, tenía una sistémica de trabajo, dos de los detenidos son dos de los referentes más importantes de droga en la provincia, que hoy están neutralizados a disposición de la justicia, los dos son los cabecillas, la droga venía de fuera, pero no le podríamos decir si era, si utilizaban a la provincia como lugar de acopio, de estiramiento, todo eso va a ser proceso de, va a ser parte de este proceso de investigación que está llevando el doctor, el doctor Povini adelante. Posiblemente estemos ante la mayor incautación en la historia de la provincia, pero vamos a esperar a las próximas horas que vamos terminando de documentar, insisto, son 22 allanamientos. Nosotros no descartamos nada, vamos a esperar hasta que culmine el operativo y hasta que se termine de trabajar y documentar en todos los QTH en los que se está trabajando.